¡Seguidad! ¡Mira si puedes saltar! ¡Los cantos! ¡Los bailamos! ¡Los gritos! ¡Seguas en el salto! ¡En tu lugar vamos a cantar! ¡Los gritos! ¡Los gritos! ¡Los gritos! ¡Los gritos! ¡Los copajamos! ¡Los blancos! ¡Los así! ¡Los Biblioteca! ¡Los gritos! ¡Loswiec прив dried! ¡Los dobla' ¡Los vivian! ¡Los mira! ¡Señor! ¡Los mentos! ¡Seguad! ¡Los apertos! ¡Seguad! ¡Los rivalos! ¡Seguad! ¡Adiós! 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 Esperas has perdido, es tiempo de olvidar No te detengas, ven conmigo, juntos vamos a volar. No te atrevas, hasta el niño, es tiempo de estar aquí. ¡Vamos, ven conmigo! ¡Vamos, vamos a volar! ¡Yo a yo! ¡Yo a yo!